¡Hola chicos! ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que os encontréis súper bien. Y pues bueno, hoy estamos en el nuevo vídeo de Roblox. Y esta vez estamos en Adopt Me porque chicos, antes de ayer, el jueves, sacaron una nueva actualización. Y pues bueno, como todos ya sabréis, en esta actualización han añadido una nueva tienda de granja y tres nuevas mascotas que son tres tipos de mariquitas. Así que bueno, os quería decir que perdón chicos por no subirlo, por no subir y hacer un vídeo este el jueves cuando salió. Pero es que yo no tengo Roblox suficientes para comprar la mariquita, entonces pues no podía hacer este vídeo a menos que tuviera una mariquita pues para mostrarla. Si no, no tuviera mucho sentido. Pero bueno, lo que vamos a hacer hoy es ver la tienda de granja. Y mirad, también han hecho modificaciones un poquito en el mapa, por ejemplo. Chicos, mirad, aquí estaba la tienda hasta que se ve por aquí de tradeos, lo de donde consigues tú la licencia. Pues la han movido por aquí, a ver, vámonos con un vehículo. Y pues mirad chicos, aquí han movido la tienda de comercios. Y han puesto también aquí la tienda esta de las pociones. La de donde compras las pociones de crecimiento, esas y las pociones de montar y volar. Así que bueno, aquí está la nueva tienda de granja. Y chicos, hay algo triste en esta actualización. Y pues es que han quitado el supermercado. Aunque vosotros no lo penséis, yo iba muchísimo al supermercado. A ese supermercado yo iba muchísimo. Y pues la verdad es que me gustaba mucho. Pero bueno, aquí hay un nuevo supermercado. Y este es mucho más grande. Y mirad chicos, hasta tengo el último día, el miércoles por la noche, me tomé esta foto en el supermercado. Nunca la voy a borrar esta foto, mirad. Aquí está Justin. Y pues esta es la última foto que tengo del supermercado. RIP supermercado. Pero bueno ya, ahora vamos a entrar en la tienda de granja. Y es esta de aquí chicos, la verdad es que está muy grande y muy bonita. Por aquí tenemos esta tienda. Bueno, no es una tienda, es como una casa, casita. No hay un café que yo pensaba que se podía comprar, pero no. Y aquí tenemos este molino que también pensaba que se podía entrar, pero no. Y bueno aquí está Justin, me han trasladado aquí. Hola Justin. Y pues aquí tenemos donde se compran las lavandas de diamante para tirárselas a las mariquitas. Que esto chicos es como las abejas prácticamente. Hay tres tipos de mariquitas, como tres tipos de abejas. Entonces es básicamente lo mismo con otra mascota. Y bueno vamos a ver un poco el sitio. Y bueno por aquí tenemos esta cueva. Que esta cueva es un poco extraña. No sé si aquí harán algo. Porque tienen como los cristales estos de la cueva de los neones. Pues es un poco extraño. ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que a lo mejor hacen algo. Pero no sé. Y bueno aquí tenemos los puestos de comida. Que chicos me he dado cuenta que han quitado varias comidas. Mirad chicos solo están las sandías. Han quitado los pasteles de arándanos. Solo están los de frambuesa. Aquí hay agua. Creo que han quitado las bloxicolas. También aquí están el jamón, las manzanas. El queso. Los perritos calientes. Y los batidos estos de chocolate. O sea que si yo recuerdo bien. Han quitado las hamburguesas. Los sándwiches. Las tartas. Las palomitas. Mirad. Yo me he guardado aquí comida. Porque antes de que lo quitaran me compré un montón de comida. Mirad. Ya no están las hamburguesas. No se pueden conseguir ya. Así que esto es como un objeto limitado. ¿Qué más? Tampoco se puede conseguir. Las palomitas. Bloxicolas tampoco hay. Ah sí. Tacos tampoco hay. Y pues eso es lo que han quitado chicos. F. Pero bueno. Ahora vamos a ver la mascota que tengo yo. Yo solo tengo una mariquita normal. Que es esta de aquí. Todavía no la... O sea. La acabo de tradear. Y no la he visto en persona. Así que vamos a verla. Y chicos. Mirad. Que bonita es. No sé cómo se... No sé cómo la animación de cogerse. No sé cómo se sienta. Así que vamos a ver. Es que mirad. Que bonita. ¡Oh! Se le cierran las alitas. Que bonita. En serio. A ver. Creo que esto parece un poco raro chicos. Pero de las tres que hay. Esta es mi favorita. Porque nunca... O sea. Es un poco extraño. Una mariquita dorada. Y una mariquita de diamantes. Yo creo que es tan la más... Eh... Común. ¿No? Pero me gusta muchísimo. Y mirad. Si la soltamos. Tiene alitas. Así que yo creo que con poción de montar y volar. Se va a ver muy bonita. Así que bueno chicos. Eso es todo de la actualización. La verdad es que está muy bonita. Pero es porque han quitado comidas. No sé si mucha gente se habrá de acuerdo. Pero cuando he visto que faltaba comida. Pues digo. Menos mal que me compré comida. Antes de que desapareciera. Porque... No sé. Yo pensaba que no iban a quitar toda. Que iban a dejar toda la misma comida. Pero bueno. Así que chicos. Vamos a ir dejando este vídeo por aquí. Yo espero que os haya gustado muchísimo. Y pues bueno. Sin más que decir. Yo ya me despido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!